La licenciada Laira que será nuestra candidata a la gobernatura y de ahí se dieron un comentario de ella, hablar a la unidad, que cerremos fila, que tengamos muy bien el objetivo y hacer una remembranza de la historia en la que ha participado y pues de ahí cada persona esternó sus puntos de vista. Y yo en lo personal lo que podría decir de la licenciada Laira, pues que ella aún siendo, estando en el Congreso, siempre se involucró en las necesidades que afectaban a la mayor parte de la población y fue una noticia milen nacional como ella peleó para que no se incrementara el IVA. Y de ahí yo también, por ser una persona de mi edad, pues vivimos la candidatura en 1997, donde realmente yo sí considero que fue violentada la decisión del pueblo campechano, donde nos mantienen.